Música Primer meme video del canal, espero les guste, se suscriban, compartan y dejen su like Aquí vamos ¿Cuántos años cumple la quinceañera? Música Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Bueno, estás asesinando a tu cuate y te dice cómo le digo al gringo que es un spammer en inglés Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Bueno, ¿te enteras que el coronavirus entró a México? ¡No! ¡Maldición! Bueno, tu cuate vive pensando que Emiliano Zapata descubrió América y es el centenario de la revolución Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Tu compa justificando lo que afirmó Mi manera es la manera de los dioses Buen juegas, Apex El hechicero Ganas campeón de seguirlo con 2000 de daño y 8 bajas Con sus poderes E incluso sin internet Sus grandes poderes What? What the fuck? Arizona 16, güey, cooperamos para una Arizona 8 tú y 8 yo Y contestan el perro Porque si 8 tú y 8 yo Yo termino poniendo un peso más El don de la tienda Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Bueno, tu compa El manco compra una One X Y saca 8 bajas Y es la parca Y sin escudos Tu compa diciendo que Margarita más de Juárez fue la que se aventó con la bandera de México Están rezando, di que no Cuando llevas la bandera enemiga y tienes que pasar por donde hay madras No se detengan, sigan en lo suyo ¡Mátame esa! ¡Creen bolsas que se disuelven con el agua! El manco fue a comprar y le agarró la lluvia Día 7 de contingencia, se acaba el jabón para la ropa Hay que ser, naturistas Confirman primer caso de coronavirus en Oaxaca ¡Nedos! ¡En momentos así quisiera ser un hombre religioso! ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Sí? No tengo idea Calma tú, Siris, confío totalmente en ti ¡Todo hagas Putin! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? Call of Duty antes Call of Duty ahora Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? Pi, 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 pi de la anguila Pi, pi, pi de la anguila La pichipa Yo soy el canario de tira Mejor conocido como pi de la anguila Este es el estilo de pi de la anguila De pi de la anguila Olviden el coronavirus Mañana en las dos morimos todos Mi manera es la manera El sol de 674 grados Hablando Mientras tanto en otro universo ¡Gracias por ver el video! 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 Y su cuerpo físico es bueno para los ancianos Ayuda a mantener el cerebro activo Por eso lo hago Y para pasar tiempo con mis nietos y sus amigos Nunca seré tan bueno como tú Pero no es eso que juego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por tus amables palabras, mis mejores deseos y bendiciones para ti buen hombre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hasta que nos mate el coronavirus Mi manera es la manera de los dioses Bueno, si llegaron hasta aquí Muchísimas gracias por ver el video Denle like, compartan Y ya saben, todo ese tipo de cosas bonitas Hasta la próxima, por la sombrita Cuídense mucho, adiós, bye